Todavía no hay chazo de raíces Todavía no es cerca del sol Puede ser fuerte en coquetazo Tener el cantar de los vinos Saber que es un remol No harás mi oro No se puede ver nada Correrme de la tarde más oculta Que ponte a dolar que hay en mí No le soplaría ser botellas, no Pero lo que hoy sé probar Que dice todo que sí Mi sueño tiene que cuesta Con el campeón que habita en sí Puede ser más fácil En fin de las nueces Treinta me trajo a lo duro Yo en la visita la bonita Puede ser más fácil de confiar en un jetén Para no tener que afrontar El desafío carmelí Si para recobrar o recobrar o recobrar o recobrar o recobrar o revistar primero lo perdí Si para conseguir lo conseguido estuve desoportado Para estar ahora o enamorado No es el entero haber estado herido Vengo por bien sufrido Vengo por bien sufrido Vengo por bien llorado Lo llorado Porque después de todo el controlado Me dice vos a ti es de lo gozado Si no te compones de ver lo agradecido Porque después de todo el comprendido Que lo que el árbol viene de florido Viene de lo que crece el culinado Más la carencia recibe su herida Porque hay más de otro lugar La inducción es el peor suicidio El miedo urgente es que morir Nos vamos a morir igual Toda la vida está nacido Viene color Como alterar Por la vida Con la vida En la vida En la vida En la vida Y la vida En la vida En la vida En la vida En el mundo Segundo En el mundo En la vida En la vida Ya lo he hecho en mi corazón